¡Muy buenas rutas y ruteras! Bienvenidos al capítulo 7 de Objetivo Nord Cup. Si no habéis visto los capítulos anteriores, os los dejo como siempre por aquí arriba para que empecéis desde el principio y no os perdáis nada. En el capítulo anterior lo dejamos justo después de cruzar la carretera con mar a los dos lados, la carretera que era un dique. Esa noche la pasé en un hostel muy cerca de ahí. Vamos a ponernos un poquito en situación. Hoy estoy en un pueblo a escasos 20 kilómetros más o menos de la frontera con Alemania. Sigo estando en los Países Bajos, entonces voy a salir de aquí buscando un poquito paisajes y buscando un poquito un lugar para acampar esta noche. La intención es ir desde aquí como hacia Bremen, hacia Hamburgo, hacia esa zona un poquito y a ver que nos encontramos por las cercanías de esas dos grandes ciudades para poder acampar. Ya que buscar lugares para acampar por aquí es bastante difícil debido a que el terreno es súper plano, apenas tiene vegetación como árboles. Es decir, sí hay árboles, pero donde hay árboles suele haber viviendas, entonces no es buena idea acampar cerca de viviendas. Y eso, como el terreno no está en plano y tal, es que te pueden ver desde súper, súper lejos. Al salir de allí por la mañana me di cuenta de que las carreteras eran muy rectas y cruzando un montón de pueblos. También me di cuenta de que según te vas acercando al norte de Europa, el tiempo pasa a ser bastante impredecible. Que amanezca soleado no significa nada. No sé hasta qué punto se notará, pero lo que tenemos ahí delante bajando era algo que yo tenía muchas ganas de ver, que es un puente levadizo. Aunque este magnífico camión nos está chafando un poco las vistas, ahí se ve como el puente va bajando, porque acaban de pasar dos veleros. A ver, a ver, quítese usted de en medio. Ahí lo tenéis, bajando el puente. Pues estamos entrando en Alemania justo ahora. Así que nada, otro país que ir añadiendo a esta larga lista. Vamos a ver este parque natural. Hoy es el primer día que me está lloviznando de momento. Espero que no vaya mucho más. Y nada, sopla también un poquito de viento lateral. Supongo que no será el mejor día para acampar. Pero bueno, hay que ir pensando en ahorrar dinerete, porque he estado curioseando los precios de los alojamientos de Noruega. Y la verdad es que tiro un poquito para atrás. Las noches están en torno a los 80 euros por cabeza. Así que si llego allá arriba sin perder un pulmón, os lo enseñaré. Es un parque natural de marismas. ¡Guau! Aquí arriba sopa, viento y agua. Nos está empezando a llover. Primer día de lluvia en el viaje. De momento no es muy duro y se podrá conducir. Así que nada, vamos a ir a por nuestro siguiente destino. Y no sé si será el último día o no. Depende un poco de cómo aguante la jornada de lluvia. Música Como estoy haciendo una ruta que no es muy usual para ir a Cabo Norte, no me estoy encontrando demasiado motero en el camino, ya que toda la ruta habitual de la gente que va a Cabo Norte es España, Francia, Alemania, Dinamarca y así. Y yo, fijaros, he hecho España entera, Francia entera, he cruzado también Bélgica, Holanda y ahora ya Alemania y ahora ya nos unimos a la ruta habitual para este camino. Así que espero encontrarme algún motero por el camino que también me vaya diciendo sitios chulos donde parar. Estamos en el castillo de Edenburg, no es una parada obligatoria ni muy espectacular pero bueno como hoy voy más tranquilito de lo habitual pues he decidido parar a verlo y la verdad que tiene un parquecito alrededor que merece bastante la pena parar a verlo. ¡Gracias! Esto es lo típico que estudias en la autoescuela en España y apenas paso la verdad no sé si porque allí se utilizan menos las líneas ferroviarias o qué pero se me hace muy curioso que yo creo que es la vez que más pasos a niveles he pasado en mi vida y de hecho ahí va el tren todos nosotros aquí esperando y ya está. Estamos en Bremen, ciudad del norte de Alemania. He cogido aquí un hostel puesto que es que he estado mirando los campings y entre lo que cuesta el camping y lo que cuesta un hostel Ah, ok, merci. Por eso está el sitio. Me duché rápidamente y salí a conocer la ciudad y la verdad que sin haberme informado ha sido una muy buena sorpresa esta ciudad donde podemos encontrar un montón de arquitectura bastante curiosa. Además para los que no lo sepáis hay un cuento infantil de los hermanos Grimm que se llama Los Músicos de Bremen y hay una estatua y todo en honor a este cuento en medio de la ciudad. En la ciudad vamos a encontrar también un montón de pintadas como la que tengo detrás. Tiene bastante arte urbana como podéis ver allí también detrás mía justo. Y nada, hoy vamos a salir desde aquí hacia Hamburgo. Son dos horitas y media, no no son, no es demasiado. Ruteros y ruteras, estamos en Hamburgo. Hamburgo es la segunda ciudad más poblada de toda Alemania justo después de Berlín. Así que es muy grande, no sé qué me dará tiempo a ver y qué no, pero mañana me voy. Me llama mucho la atención de todas estas ciudades es que apenas se ven motos. Supongo que será por el tiempo, que al hacer más tiempo malo que bueno, no... La gente no tiene tanta moto, pero a mí me da hasta cosa aparcarla en la acera. La estoy aparcando sin ningún problema, pero me da cosilla. Bueno, pues después de estar en Hamburgo, que tampoco me ha parecido una ciudad de parada obligatoria para ver, pero sí que quería ver el barrio de San Pauli porque tiene una historia bastante curiosa referente a su equipo de fútbol y sus aficionados. San Pauli es un equipo de fútbol que juega en la segunda división de la Bundesliga, la liga alemana, que nunca ha tenido ningún trofeo grande ni nada por el estilo. Lo curioso de sus aficionados es que tienen una sección ultra que se llama el club pirata, por así decirlo, que han hecho de la segunda bandera del equipo, entre comillas, siempre la bandera pirata. Los estatutos del club se definen como antisexistas, antiracistas y antifascistas. La verdad que tiene que ser una auténtica locura vivir un domingo en el barrio de San Pauli porque por lo visto pierden bastante la cabeza y tanto para el club como los aficionados es más importante defender los valores del club que ganan. Un club muy curioso porque han tenido, por ejemplo, un portero que vivía en una casa ocupada, han tenido así bastantes cosillas en la historia bastante dignas de mencionar. San Pauli, además de tener el equipo de fútbol, el barrio, es considerado el barrio rojo de Hamburgo, que, bueno, sin comillas ni nada, porque es que al final hay una calle que... No solo Amsterdam tiene su propio barrio rojo, sino que también aquí en Hamburgo podemos encontrar uno y es muy curioso porque está bien, porque está protegida la entrada a menores de 18 años y además está prohibida la entrada de mujeres, es muy curioso. Es una calle que está atapiada para que no se vea quién hay dentro y me ha llamado mucho la atención, por supuesto he pasado, y me ha llamado mucho la atención que dentro hay un cajero, o sea, por si acaso te aprieta en el momento. ¡Suscríbete! 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 Buenos días, esperando a que pare un poquito la tormenta, parece ser que es solo una nube y nos va a dejar seguir, pero lleva así desde que me he levantado por la mañana, así que esperemos que no sea muy continuo de aquí al final del día, porque hoy tengo pensado acampar, así que en cuanto que deje llover un poquito, continuamos. Esta noche voy a dormir aquí, este sitio lo he encontrado a través de una página alemana que me ha recomendado un chico del foster en el que dormí ayer, y esto concretamente es una ruta de bici, entonces estos son sus pequeños refugios para pasar la noche y bueno, no creo que a nosotros nos digan nada por montar la tienda aquí, aunque ya sabéis que en Alemania realmente no está permitido el camping, pero siempre se puede encontrar alguna excepción, ya que quien hizo la ley, hizo la trampa. Bueno pues, con este tiempo tan espectacular no nos queda otra que intentar avanzar un poquito, me pondré el traje de agua, pero no sé muy bien hasta donde llegaré, porque es una auténtica locura como está lloviendo. Un ratito que he entrado en Dinamarca y llevaba ya bastante tiempo sin llover, la verdad, y venía pensando en quitarme el traje de agua o no, o qué hacer, y Dinamarca me ha recibido con sus mejores galas y me ha caído un chaparrón, que menos mal que no me he quitado antes el traje de agua, porque es que si no hubiera acabado para atenderme a mí entero. Estamos camino de la isla de Alhesa de Romo, es la última isla más sur del parque natural de Frisia, y la verdad que tiene muy buena pinta por lo que estoy mirando, pero el tiempo no me deja avanzar nada, no para de llover, así que seguiremos aquí un poquito mientras escapa un poco la tormenta. Tras también un poquito que la isla de Romo es una isla históricamente pesquera, aunque actualmente vive como casi todas las islas el 90% de turismo, aquí suelen venir a pasar las vacaciones los alemanes y los daneses, fundamentalmente, y yo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a terminar el vídeo haciendo el repaso que siempre me gusta hacer. Y en este vídeo salimos desde el hostel y nos fuimos dirección a Bremen. Desde Bremen subimos un poquito más hacia Hamburgo, cruzamos la frontera con Dinamarca y nos fuimos a conocer la isla de Romo. Y nada, hasta aquí este vídeo, esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.